y del Espíritu Santo, y yo suspiré un amén, exhalé un amén, amén, maravilloso, recuerdan que querían sentir, que yo quería sentir bonito, ¿lo recuerdas? Escucha bien, cuando me levanto de aquel lugar, yo salí despedido, porque yo esperaba manejar un cuerpo de ciento noventa y siete libras aproximadamente, pero ¿sabes qué? Yo no pesaba nada, yo estaba liviano, livianitito, fresquito por dentro, parecía como si me hubiesen echado mentol por las venas, salgo de aquel lugar, inmediatamente me doy cuenta de que no soy capaz de coordinar los movimientos de mi propio cuerpo. De hecho, cuando bajé las escaleras para llegar a la acera y caminar hacia mi automóvil, tropecé y me caí, me agarraron, me levantaron, me di cuenta de que apenas podía caminar y coordinar los movimientos de mi propio cuerpo y comencé a caminar acera abajo como podía. Estaba caminando de puntitas, casi no podía bajar la planta del pie, yo sentía que me iba de puntitas y me daba miedo porque sentía como que me iba para el frente y como que me alaban para arriba. Una cosa maravillosa, indescriptible. Y para tratar de controlarme, seguí haciendo fuerza hacia abajo y empecé a dar tumbos, golpes contra las verjas de las casas para mantener al menos una línea directa, acera abajo. Me di cuenta que las personas que venían en sentido contrario comenzaban a sacarme el cuerpo, se echaban para un lado y se echaban para otro. Comentaban de mí, me señalaban y se iban de mi lado. Caí en la cuenta y la vergüenza que me dio porque estaba perfectamente consciente, porque el Señor no te nubla el entendimiento. El Señor no posee tu razón, no te extrae de la realidad porque Él te respeta. No es como los éxtasis religiosos estos de otras expresiones religiosas de las sectas que te sacan de tu mente, anulan tu razón y tu entendimiento y tu libertad. No, no, no. El Espíritu Santo de Dios que se mueve en esta iglesia es un Espíritu Santo que te respeta, que te da libertad, te da espacio para que decidas. Y yo decidí someterme a aquel sacramento y recibir aquella gracia. Y comencé a comportarme, caminaba como un borracho. Eso fue lo que me vino a la mente cuando la gente comienza a sacarme el cuerpo. Yo me escandalizo y digo, Dios mío, ¿hasta dónde he llegado? Este ministro va y se confiesa y ahora anda borracho por aquí por la calle. Pero claro, evangélico al fin siempre le viene a uno el texto bíblico a la mente. San Pedro, en aquel gran día de Pentecostés cuando los incrédulos judíos le acusaban a ellos de estar borrachos después de aquella fusión tremenda del Espíritu Santo, San Pedro se levanta para defender a los suyos. Y dice, estos no están borrachos, sino que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de San Pedro. No, 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 no es que esté loco, es que aquí estamos llenos del Espíritu y estamos contentos. Somos felices porque contamos con la presencia portentosa del Espíritu Santo de Dios que nos habla, nos dirige, nos llena, nos revela, nos revela, no parte de la verdad, no, 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 no un texto por aquí y un pasaje por allá, no, 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 la verdad plena y completa, la verdad de Dios aquí en esta santa iglesia católica. ¿Qué tenemos que hacer? A ti, amigo católico, yo te exhorto, ¿estás en casa? ¿A dónde vas a ir? ¿En qué otro lugar vas a encontrar esta riqueza? ¿En qué lugar el Señor te va a tratar como la niña de sus ojos? ¿En qué lugar tienen ese poder? ¿En qué lugar te van a alimentar como te alimentan aquí? Y no me diga que no es bíblico, no me diga que no es bíblico, es perfectamente bíblico, sacramento instituido por Cristo. Búscate Proverbios capítulo 8, versículo 13, si quieres más textos, Santiago 5, 18, Mateo 3, Mateo 3, 6, Hechos 19, 18, dice que los que habían creído después de haber creído, para los que creen que es solamente cuestión de creer, los que creían después de haber creído venían a confesar sus pecados, Hechos 19, 18. Y el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos 22 y 23, dice que el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le serán perdonados y a quienes le retengan los pecados le serán retenidos. Aquí hay poder. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer fieles en su iglesia. El Señor le regale a nuestros otros hermanos allá afuera la plenitud de la fe para que podamos al fin encontrarnos en algún momento en torno al sacramento del altar. Gracias. Gracias.